Y le damos la bienvenida al doctor Jorge Subero Iza, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y consultor legal. Y una persona muy querida y muy admirada por todos nosotros aquí en Sintes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, excelente, muy bien. Y más con ustedes aquí, mucho mejor. Gracias, doctor, por acompañarnos en el día de hoy. Tenemos muchos temas y muchos temas en el área de la justicia, de la justicia dominicana. Yo quiero, nosotros somos los que no somos abogados aquí y siempre tenemos nuestras preguntas. Y aunque vea, vamos a ver más adelante su opinión con respecto a estos temas. Hay una parte que a nosotros nos llama la atención y es, ¿por qué todo en la justicia dominicana nos ponen a los dominicanos a aprobar leyes, reformas a la constitución y todo esto? Y a la hora de que tenemos que aplicarlas, o se aplican cuando se quieren, o cuando no es posible, o realmente siempre en temas fundamentales podemos utilizar o tenemos que escuchar las palabras interpretaciones de las mismas. Dicen, no, porque hay que interpretarlas. No puede ser que se haga justicia, se haga buen derecho, de una forma tan clara que no le dé la capacidad al sistema de interpretar las cosas. Bueno, el problema es que todas las leyes tienen que estar sometidas a interpretación, porque es dependiendo de cómo el juez la entienda. Uno de los graves problemas que yo siempre atribuyo a los legisladores dominicanos, de manera muy específica, y a la sociedad en sentido general, es que todos queremos resolverlo aquí a base de las leyes. O sea, si hay un problema, se dice, bueno, vamos a someter un proyecto de ley para resolverlo. Por eso dije yo en una ocasión que yo no sé cómo no se le ha ocurrido a alguien prohibir la miseria mediante una ley. O sea, no es posible que se promulgue, que se apruebe una ley sin que no esté sujeta a interpretación. Ahora hay un elemento nuevo que el máximo intérprete de la ley y de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Pero las leyes siempre tienen que ser sometidas a interpretación por parte de los jueces. No hay una forma. Al momento de redactarse las leyes, todos entendemos que están claras. Quien las propone, quien las aprueba, quien las promulga, considera que la ley es suficientemente clara, y por lo tanto no se va a presentar ningún problema. Y los problemas se presentan al momento de aplicarlas. A eso ocurre con todo. Yo que bregué tanto y he seguido bregando con las compañías de seguro, con las pólizas y con los endosos que se hacen a las pólizas, ocurre lo mismo. A veces hacemos un endoso para una situación determinada y entendemos que está correcto. Hasta que se presente el siniestro, hasta que se produce la situación. Así es. O sea que no hay manera de evitar la interpretación de las leyes. Doctor, para muchos, y así yo lo entiendo, usted es un rinconsulto, con una experiencia vastísima en lo que fue el área de la Judicatura Nacional. A ocho años, nueve años de usted haber salido del Poder Judicial, que cuando usted entró dio un paso de avance, producto de que se creó el Consejo del Poder Judicial. A esos ocho años, nueve años de usted haber salido del Poder Judicial, ¿cómo usted valora el sistema de justicia dominicano? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos mantenido el curso? ¿O hemos retrocedido? Mire, yo siempre he dicho y me he manifestado muy cauteloso al momento de evaluar la Judicatura Dominicana después de mi salida. Sin embargo, no hay duda que pasó un tiempo de realitización, hubo una especie de parálisis en la Administración de Justicia, porque los planes que nosotros habíamos esbozado y algunos de los programas puestos en práctica se abandonaron en la gestión anterior. Yo, en la actualidad, tengo mucha esperanza, porque entiendo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no solamente por su juventud, sino por su capacidad, por su honestidad, por su seriedad y por su compromiso con el país, recuerde que tuvo diez años conmigo en la Escuela Nacional de la Judicatura, y yo confío, están haciendo, hay algunos programas muy puntuales que están desarrollando, y han involucrado a los jueces en búsqueda de una mejor Administración de Justicia. Pero yo entiendo que la salida de nosotros produjo una parálisis en los programas de transformación, principalmente en el área de las reformas judiciales. Cuando vemos todo esto ahora de las redes sociales, los problemas de corrupción, la transparencia, la política, y todo se involucra, y siempre termina en algo que los dominicanos decimos, bueno, pero ¿qué pasa con la justicia? La justicia no funciona. Realmente, magistrado, uno, la justicia dominicana tiene mucha vinculación, sobre todo en los casos, tanta vinculación con el gobierno dominicano, se habla de que la necesidad está de un fiscal independiente, nombrado de otra forma, ahora en el tema de campaña, un fiscal electoral y todo eso. ¿Es que hay tanto compromiso o amarre con el gobierno dominicano o realmente no es plenamente así y 100% así? No es 100% así. O sea, posiblemente en las harturas de lo que se denominan las altas cortes puede haber una contaminación política, pero abajo no, porque en la actualidad todos los jueces, primero, conforme a la constitución del año 2010, todos los jueces tienen que ser egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura. Por lo tanto, después de un programa de capacitación y de formación de dos años, no le tienen que deber absolutamente a nadie su designación, comenzando por los juzgados de paz, que es cuando comienza la carrera judicial. O sea, esa parte, yo no le veo la razón por la cual tiene que estar contaminada por la política. No solamente tienen que ser egresados de la escuela, sino que los únicos jueces que no tienen que ser egresados de la escuela son los jueces de la Suprema Corte de Justicia, después de todo. Entonces, es imposible, es imposible eliminar el aspecto político al momento de la designación de los presidentes y demás integrantes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia. Eso no es posible, porque en todos los países del mundo, en algunos casos, como en Estados Unidos, por ejemplo, es el presidente de la República quien propone al Congreso quiénes son los candidatos. Aquí es todavía un poquito mucho más democrático porque lo puede proponer cualquiera y lo elige el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero siendo el Consejo Nacional de la Magistratura un órgano político, su decisión va a ser política. Obviamente. Entonces, esa decisión política va a tener incidencia en esos jueces que van a elegir ahí. En Estados Unidos es contrario, porque al presidente no se le ocurre ir a incidir. Entonces, me gustaría saber su opinión. ¿Reciben realmente los jueces, después que son electos, presión política? Porque reciben presión de la ciudadanía todos los días. Yo no la recibí. Ni del gobierno, ni del empresariado, ni de la iglesia, ni de la sociedad civil. Porque yo lo decía. El primero que venga a proponerme algo con lo cual yo no estoy de acuerdo que esté fuera de la ley, yo lo voy a decir a los medios de comunicación, que valga decir que los medios de comunicación se convirtieron durante mi gestión de más de 14 años en la Suprema Corte de Justicia en mis grandes aliados. O sea, yo siempre he dicho la independencia de los jueces, y esto es que quiero que quede suficientemente claro, la independencia de los jueces no está en las leyes, está en su conciencia. Claro. Y son los jueces los que van a firmar y queda para siempre en una sentencia y posteriormente en un boletín que se publica el nombre del juez que dictó una buena o mala sentencia. Usted es independiente, es expresidente de la Suprema Corte de Justicia, no toma presiones y dice que claro que hay que interpretar las leyes y sobre todo en el momento que hay que aplicarlas. Si le preguntamos hoy su opinión con respecto a lo que vemos en todos los periódicos, de esta situación que no solo tiene que ver con el presidente Leónel Fernández, sino con todos los candidatos que participaron en las primarias y que perdieron. Primarias simultáneas, abiertas o no, manejadas por la Junta Central Electoral, unos párrafos de la ley de partido, de la ley electoral y un problema constitucional. Desde su punto de vista, estos candidatos que perdieron, que fueron precandidatos y perdieron en esas elecciones, ¿pueden participar de otra posición en otro partido? Mire, yo dije, lo dije privadamente y creo que públicamente, la ley, obviamente, las dos leyes que se aprobaron, aparentemente hay una, aparentemente hay una contradicción, aparentemente. Sin embargo, las leyes, las dos, prohíben, a fin de prohibir el transfugismo, prohíben ese paso de que el perdió, vuelva otra vez a repartular. Yo afirmé en una ocasión que en la forma que yo lo veo y como están concebidas ambas disposiciones legales, no van a soportar el análisis del Tribunal Constitucional. Yo tengo razones, muchas razones, para creer que el Tribunal Constitucional va a rehabilitar al presidente Leonardo Fernández. Se podría decir, bueno, pero, y entonces el transfugismo, bueno, pero, ¿qué pasa? Que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución de la República y lo que él diga, eso es, no importa lo que diga la ley. Ya no hay otra instancia superior. La ley, no importa lo que diga la ley, no importa lo que diga la ley, ni la interpretación que nosotros como ciudadanos le demos a la ley o que los otros jueces le den a la ley. En este caso, por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral ha dictado una decisión en un sentido que permite y en base, permite la rehabilitación del presidente Fernando y sobre esa base la Junta Central Electoral se vio precisada. Hay dos fallos. Pero eso no significa que el Tribunal Constitucional pueda decir lo contrario o pueda tomar una decisión que avale lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Aunque usted crea que no lo va a hacer. Aunque yo creo que no lo vaya a hacer. Yo creo que el Tribunal Constitucional va a declarar contrario a la Constitución algunas de las disposiciones que han sido impugnadas por el presidente Fernando u otros grupos que lo han hecho. Doctor, pero el derecho a elegir y ser elegible no es, aunque es un derecho fundamental, no es un derecho absoluto. Y no es absoluto porque está sometido al régimen de la ley. Entonces, siendo así y conforme al artículo 74 de la propia Constitución establece que los derechos fundamentales se regulan por ley. Sí. Ahí volvemos a la interpretación. Por eso es, hay un principio pro-legislatorio, indubio pro-legislatorio se llama, de que toda ley se presume constitucional hasta que tanto el Tribunal Constitucional no la excluya del ordenamiento jurídico. Yo tengo un tío que se llama Manuel Ramón Ruiz Oleaga que me dice, tiene 90 años y me llama y me dice, lo van a habilitar, pero él agotó su derecho al elegir y al ser elegido cuando participó en las primarias. Es así. Parece que sí. Conforme a la ley, sí. Conforme a la ley, sí. Ahora, hay muchas especulaciones en el sentido de que si la decisión del Tribunal Superior Electoral favorece a otros candidatos que se vieron en la misma situación, no. Porque el Tribunal Superior Electoral lo que hizo fue declarar inconstitucional por vía difusa, o sea, por vía de excepción y solamente surte efecto esa sentencia entre las partes que intervinieron en eso. En este caso, quien hizo la impugnación. Los otros no se benefician. O sea, que el que perdió, perdió. no puede ir a la Junta Central Electoral que se va a inscribir por otro partido. Eso solamente favorece exclusivamente al presidente Leónel Fernández. Pero si... ¿El cual es el único que impugnó? Exacto. Pero si le abre la vía a que pueda acudir al tribunal, a que lo haga ir. No sé si están en tiempo... Pero en estas mismas o en próximas elecciones. No, porque esto es para este caso específico. Para este caso específico. O sea, que no puede venir una avalancha de candidatos a senadores que perdieron ni nada de eso. En base a la sentencia, sobre la base de la sentencia del Tribunal Superior Electoral no pueden, porque es el carácter relativo de la sentencia. Inter parte sería ahí. Solamente la tiene, el carácter es el gaón, el carácter para todos lo tiene la decisión del Tribunal Constitucional, que es el que conoce de las acciones directas en constitucionalidad. Ciencia ficción jurídica, doctor. En el caso de la sentencia del Tribunal Superior Electoral que le dio ganancia de causa a los argumentos del presidente Fernando. La Junta ya había dado una resolución diciendo que iba a esperar la decisión del Tribunal Constitucional. Frente a la sentencia tuvo que variar eso y tuvo que admitir la candidatura. Tribunal Constitucional, que es donde viene la ciencia ficción. Tribunal Constitucional rechaza el recurso que está sometido frente a ello de inconstitucionalidad de la ley 3318 y de la ley de partido y de régimen electoral. Los rechaza y dice que son conforme a la constitución. ¿Qué va a pasar ya con esa inscripción ejecutada, materializada por la Junta Central Electoral? ¿Las decisiones del Tribunal Constitucional juzgan a futuro o juzgan a lo dado anteriormente? No, retroactivamente también. Incluso el propio Tribunal Constitucional con el caso de la sentencia relativa, con el caso de Haití. La 168. Pues retroactiva la 29. Pero eso se criticó bastante. Sí, de acuerdo, la crítica es diferente, pero lo que quiero decirle es, lo que decide el Tribunal Constitucional, si el Tribunal Constitucional revoca la decisión o anula que es el carácter que ayuda, la decisión del Tribunal Superior Electoral a la Junta Central Electoral tiene que dar marcha atrás. Ya. O sea, tiene que desinscribir si el término vale al presidente de donaldi Fernández. Es decir, que definitivamente entonces la Junta Central Electoral tenía razón cuando sobreseñó, porque todavía la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. Yo, a propósito de la acción que se había interpuesto por el Tribunal Constitucional, yo dije que lo prudente era que la Junta Central Electoral sobreseyera la solicitud de inscripción a la candidatura del presidente Fernández hasta tanto el Tribunal Superior, hasta tanto el Tribunal Superior Constitucional se pronunció. Porque le han dado para atrás dos decisiones. Lo hicieron. La Junta lo hizo. Lo que hay que ver ahora hasta dónde la Junta, cómo va la Junta Central Electoral a manejar la situación ante un fallo del Tribunal Constitucional que diga lo contrario. Por eso es que yo manifesté en varias ocasiones que era totalmente opuesto, totalmente opuesto, así lo voy, de que involucraran a la Junta Central Electoral en las primarias de los partidos políticos. Y tenía un razonamiento que todavía es válido. Yo decía, si los partidos no tienen la capacidad para ellos mismos organizar una primaria y decidir quién es su candidato, mucho menos tienen capacidad el presidente electo de esa primaria para gobernar un país que es mucho más complejo. O sea, para mí fue un graso error que la Junta Central Electoral se involucrara en las primarias de los partidos. Y de hecho le afecta a la Junta Central Electoral que se ve inmersa en esos líos de partidos que incluso pudiera eventualmente, considero yo y me gustaría escuchar su opinión, hasta invalidan a la Junta Central Electoral cuando participan de estos partidos políticos. ¿Pudieran esos partidos políticos que participaron en primaria objetar, recusar a esos miembros de la Junta Central Electoral? No hay duda y que lo esperen. O sea, no quiero convertirme en una casandra, que era un término que Balaguer usaba mucho para aquellas personas que dicen unas cosas que son verdad pero nadie le cree. No hay duda de que la Junta Central Electoral que se prepare. Porque esas primarias han llevado al cuestionamiento de una Junta que todo el mundo aplaudió en su integración. Sí. Todo el mundo la aplaudió. ¿Y qué es lo personal? Incluso dos o tres días antes y yo tengo los recortes en los periódicos en físico donde todo el mundo apoyaba y todo el mundo decía que se iba a someter al escrutinio de la Junta Central Electoral. Sin embargo, miren hoy cuál es la situación. Pero de que va a haber recusaciones y de que va a haber muchísimas acciones contra los miembros de la Junta Central Electoral que lo esperen. ¿Qué usted opina de todo esto que hemos visto? Porque el proceso nos sirve para medir lo que serán los próximos procesos. Vimos un proceso de primarias que se abierta y cerrada que los partidos eligen, nos pasamos un año en el Congreso, luego que si vamos a utilizar el voto automatizado con un proceso de unos escáneres viejos que no se usaron y entramos a un sistema nuevo que hubo que comprarlo y pagarlo, el viejo y el nuevo. Todos los partidos lo aceptaron, vamos a hacer, van a, participan del proceso, se habla de fraude, todavía en esta semana el presidente Fernández en medio de comunicación como CNN hablaba de que el fraude de aquí fue como el de Bolivia, pero no vemos ningún recurso legal ante esa, solo a nivel de opinión pública, ningún recurso legal ante ese fraude, inclusive cuando se habla de cuál fue el fraude terminamos en que el horario y en que se buscaron una cédula de todos los partidos y todo el mundo, pero no termina en un algoritmo. ¿Qué usted opina de todo esto? ¿Se ha manejado todo a nivel de opinión pública o realmente usted su opinión como juez es que hay que evaluar el sistema de votos automatizados? Mire, lo que me preocupa a mí es que ya esta Junta Central Electoral que como dije nació con el respaldo, con el apoyo de todo el mundo, ha sido objeto de cuestionamiento y eso es como antes de comenzar un juego de pelota que ya estamos cuestionando la imparcialidad del árbitro. El presidente Fernández acaba de decir, no sé si fue en el programa de CNN de Camilo Egaña que el candidato del PLD era ilegítimo. El candidato es ilegítimo es porque fue fruto de un proceso también ilegítimo y quien organizó ese proceso electoral a la Junta de la Junta Electoral. O sea, por vía de consecuencia entonces la Junta también carece de legitimidad. Pero el presidente eso es peligroso no llevó todos los actos que él ha hecho o en declaraciones públicas o los actos del que pierde me voy del partido creo otro partido me declaro presidente de otro partido o sea, no ha llevado ningún proceso a la justicia para llamar a ese fraude que hace al otro candidato ilegítimo. Porque yo creo que es un proceso de autovictimización de autovictimización de Fernández de hacerse la víctima mire, se ha producido un fenómeno con el presidente Fernández una especie de redivivo de un resucitado el presidente Fernández cuando todo el mundo entendió que estaba muerto no estaba muerto nada el presidente Fernández se lo han rehabilitado de una manera o de otra estaba hibernando estaba hibernando entonces hoy en día realmente es un hombre que tiene muchas posibilidades de todo pero principalmente la capacidad por la estatura política que él tiene los conocimientos que tiene cómo maneja la palabra y a los medios de comunicación cómo se expresa ante ello hoy el presidente Leónel Fernández se ha convertido en una persona que hay que tomarlo en cuenta tomarlo muy en cuenta diría yo ¿a quién va a decir que apenas dos meses era una persona que estaba en el ambiente ahora eso de las pruebas de que no se ha llevado pruebas a la Junta Central Electoral es que yo creo que el problema y el propósito de ellos no es probar que hubo fraude o no probar a la Junta a mi modo de ver el propósito el objetivo es crear ante la opinión pública una sensación de que las cosas ocurrieron de manera irregular fíjense que no utilizo la palabra fraude que ocurrieron de manera irregular ¿con qué finalidad? bueno a partir del momento que entendemos que las autoridades que vengan son fruto de un proceso irregular ya las consecuencias podemos derivarlas ¿no? y frente a sus acólitos también pues justificar la salida o los eventos que pasaron pero retomando la conversación anterior usted decía que se estaba cuestionando y se cuestionó el árbitro y que eso era una situación peligrosa retomando esa idea ¿por qué usted entiende que cuestionar al árbitro es una situación peligrosa si estamos en democracia y el funcionario puede ser criticado? bueno porque yo lo comparo con un juego de pelota ¿qué ocurre cuando una decisión es cuestionada cuando la decisión tomada por el árbitro por el chef cuando es cuestionada ¿qué ocurre en las graderías? quejas gritos insultos entonces ahí es el peligro que yo veo yo estoy profundamente preocupado por la situación política del país profundamente preocupado y si usted adereza a todo eso con una serie de situaciones la económica que los recursos no están dando que los ingresos han caído que la situación de Haití es una bomba de tiempo o sea hay una serie de elementos que es para uno preocuparse entonces si descalificamos el árbitro de antemano ese juego va a ser igualmente cuestionado lo que decida el árbitro va a ser objeto de cuestionamiento ¿está usted de acuerdo con el voto automatizado o que regresemos al tema aquel de los palitos yo soy un hombre moderno o sea yo soy un hombre que cuando llegué a la suprema corte de justicia no había una sola computadora y cuando yo me fui dejé 3.500 computadoras en línea instaladas o sea yo creo en la tecnología yo creo que la tecnología hay que aprovecharla a pesar de que yo soy de una generación senior una generación ya de tercera edad que me gustó mucho una definición el día pasado que la tercera edad usted se da cuenta que llegó a la tercera edad cuando comenzó a gastar lo que había ahorrado ya en la primera y en la segunda edad es así yo creo que el voto automatizado es un gran logro y un paso de avance extraordinario ahora ¿qué faltó? ¿qué ha faltado? bueno vamos a pasarlo por un tamiz que realmente llene de garantías a todo el mundo que nadie lo pueda cuestionar esa auditoría que debió de haberse hecho antes de acuerdo ahora hay un problema con la auditoría todo el mundo estaba de acuerdo que la OEA la hiciera pues creen en la OEA la OEA pero dijo la OEA que yo no soy pero la OEA dice nosotros no estamos para esta auditoría nosotros no somos auditores busquen otro ¿quién la va a hacer la auditoría? ahora el propósito es que haya que se haga realmente una auditoría veraz a esos a esos instrumentos a esos equipos de la Junta General Electoral eso hay que ver pero yo creo a la Junta le han presentado una disyuntiva porque el presidente Fernández y la fuerza del pueblo dicen que no aceptan el voto automatizado la Junta General Electoral está abocada a tomar una decisión y supuestamente el voto tenía que ser unánime y a mí me parece sensata la posición del presidente de la Junta General Electoral bueno automatizado y vamos a contarlo manualmente yo creo una posición sensata esa claro pero también se está cuestionando miren a mí la gran preocupación ahora se va a cuestionar la gente entiende que por el hecho de uno ser abogado y quizás por haber ocupado una posición se convierte en un polímata o sea que sabe de todo tanto es así que en este programa en otro y en los demás le preguntan a uno por el hecho de ese abogado de todo de política de derecho de pelota de todo porque entiende que el abogado debe manejar todo yo creo que el país incluso los partidos políticos deben ser hacer una pausa y tratar de ponerse de acuerdo para que este proceso electoral que ya que ya ha comenzado de una manera o de otra y que las elecciones lo que con elecciones en febrero con elecciones en mayo con posibles elecciones de una segunda vuelta que esas elecciones salgan de la mejor manera porque si no salen así aquí puede haber muy serio problema y es una parte que a mí me llena preocupación principalmente que que se sigue el cuestionamiento a la junta central electoral yo he sido un partidario de que a esta junta central electoral hay que apoyarla hasta el final porque una un cambio de jugadores a esta altura de juego es peligroso muy peligroso cuando recuerdo que en República Dominicana uno uno veía embargaron vino en algo así y embargaron una 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 empresa una casa de alguien le quitaron unos muebles a una gente y uno veía los embargos toda la vida que iba la fuerza pública y y y ejecutaban a las personas luego en los últimos años vimos una modalidad diferente y es quejas de grandes empresas y de toda la sociedad acusando viendo algún tipo algo que se denominó embargos ilegales están embargando ilegalmente y el doctor Sierra me explicaba y me decía no Michelle es que a los notarios se ha habilitado de la posibilidad de que no necesitan la fuerza pública sino una sentencia y con un notario simplemente puede ir a ejecutar y puede realizar un embargo y eso ha provocado que se hagan muchos embargos de forma regular e irregular porque no no podemos decir que así en los últimos días vimos que hay una nueva ley de fuerza pública aprobada lo cual volvemos a la fuerza pública a la forma vamos a decir más con más control de ejecutar estos embargos y de poder realizar este tipo de actos denos su opinión sobre todo este problema que afecta inclusive hasta hoteles en República Dominicana llenos de turistas por demandas laborales fueron a embargarlos y le llevaron los muebles a los turistas ¿qué usted opina de esto magistrado? Mire es un problema muy serio yo recuerdo desde yo el año que viene en marzo exactamente 25 de marzo cumplo 50 años de graduado de derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo la mayoría de ellos con excepción de la pausa que hice de 14 años en la Suprema ha sido de ejercicio ejercicio profesional siempre ha habido ilegalidad en las vías de ejecución principalmente los embargos yo recuerdo muchos negocios que quebraron muchos negocios que quebraron porque se aparecía una turba de personas que no eran no tenían que ver nada con fuerza pública y se llevaban todo lo que había en el negocio o en la casa y lo ponían en manos de un guardián insolvente y distraía de sus bienes yo siempre decía que eso había que regularizarlo incluso desde mi posición en la Suprema Corte de Justicia yo había manifestado que era necesario que se creara una especie de juez de la ejecución de juez de la ejecución de la sentencia como hay en materia penal el procesal penal que hay de juez de la ejecución de la pena que es el que tiene que ver todo con el condenado porque debe haber un juez o sea para judicializar el aspecto de las vías de ejecución esta ley la ley no voy a decir que la estudié algunos ya la están criticando pero en el régimen anterior poner en manos de los notarios los embargos no era no era lo mejor esta en esta nueva ley por lo menos se vuelve al criterio de que la fuerza pública la debe autorizar el ministerio público pero lo ideal y con eso se le da cumplimiento a lo que establece la constitución que pone a cargo del poder judicial no solamente la dictada sentencia sino su ejecución lo que significa que la ejecución de la sentencia está en manos del poder judicial puesto que yo creo que lo ideal es un juez de la ejecución un juez para la ejecución de la sentencia a propósito de modificación está de acuerdo el doctor Jorge Subero Isa con que se modifique la constitución de la república para la reformulación del consejo del poder judicial para la rehabilitación o eliminación del vigésimo transitorio de la constitución y para la unificación de las elecciones mire yo estoy de acuerdo con la unificación de las elecciones a pesar de que es muy bueno tener un congreso democrático un congreso donde no donde la mayoría no la tenga el presidente de la república pero siempre es un problema yo recuerdo que yo era suplente de César Letría Sada en el 94 cuando me designaron la junta de la gente electoral y los problemas que hubo con las elecciones separadas y con aquel proceso de colegio cerrado que había posteriormente se modificó pero yo creo que debe haber una sola la unificación de las elecciones y el costo y el costo que representa eso creo también que debemos volver al sistema presidencial como era antes de dos periodos eso lo he manifestado yo lo otro era del transitorio dos periodos y nunca más o sin el nunca más bueno esto contesta la anterior contesta esto yo estoy de acuerdo con que sean dos periodos dos periodos y ya la eliminación del transitorio del vigésimo eso fue una eso tiene un nombre y un apellido no le veo por eso yo manifesté incluso no sé si fue aquí o fue en en la revista donde incluso a mí me habían catalogado como pontífice del reeleccionismo porque yo yo había dicho yo había yo había dicho que que algunos interpretaban la constitución que porque el presidente de la república era el único ciudadano del país que no podía reelegirse que lo podían hacer los alcaldes lo podían hacer menos diputados entonces que conforme a criterios que habían en otros países se había logrado esa rehabilitación bueno me cayeron rayos y centellas sobre eso pero yo creo honestamente que se llegue al que deben ser dos pedidos que volvamos a lo que era anteriormente que eran dos pedidos y ya y la reestructuración del consejo del poder judicial bueno ahí está el procurador de la república que no busca nada del consejo nacional de la magistratura si si el consejo nacional de la magistratura yo siempre he estado de acuerdo yo he dicho que debe estar presente en el consejo nacional siempre me opuse y se lo dije al presidente de la república que el procurador general de la república no podía ser miembro del consejo nacional de la magistratura me opuse y entendía que debía estar presente también había una representación de la academia de las universidades y también decía que el colegio de abogados debía estar presente también bueno pero que carácter político bueno pero vamos a despolitizarlo vamos a hacer un gremio pero es increíble que que el colegio el órgano que tiene que ver con jueces que el colegio de abogados no forme parte del consejo nacional de la magistratura por eso que yo creía que había faltaban esos dos elementos la academia y el gremio con sillazo incluido lo de esta semana mire los procesos de corrupción hoy tenemos en República Dominicana el caso más sobresaliente el caso de Odebrecht un caso que está siendo juzgado por la Suprema Corte de Justicia ya que uno de los imputados es un senador de la república y tiene una jurisdicción privilegiada ¿cómo evalúa usted el manejo de parte de la justicia dominicana de los casos de corrupción incluyendo este caso de Odebrecht? mire el problema es que se ha cuestionado mucho el desempeño del ministerio público como jefe de la investigación con la vigencia del código procesal penal en el año 2004 en septiembre de 2004 yo dije que el gran reto del código procesal penal no era para los jueces sino para el ministerio público porque se cambió la cultura aquí existía antes el juez de instrucción que existe todavía exactamente en las mismas condiciones en Francia y en España que era un juez de investigación el juez de instrucción era que hacía todas las investigaciones y determinaba si a esa persona se le daba un acto de un lugar o se enviaba a juicio ahora es el ministerio público que es el jefe de la investigación entonces todavía el ministerio público no está en condiciones por falta de recursos económicos recursos técnicos y otras cosas de hacer todos esos procesos de investigaciones como es debido tanto es así que descansan mucho en la policía nacional realmente las investigaciones las hace la policía nacional que no es malo porque es auxiliar es auxiliar del ministerio público pero los casos de corrupción principalmente la corrupción administrativa que es la que creo que Michel se está refiriendo yo dije y lo dije cuando se cumplió 10 años de mi gestión en la suprema corte de justicia que no era posible combatir la corrupción administrativa en la república dominicana mientras el procurador general de la república dependiera del presidente de la república que dependiera de un decreto por eso yo abogaba que el procurador general de la república fuera elegido por el mismo órgano que elegía los jueces de la suprema corte de justicia del tribunal constitucional del tribunal superior electoral el consejo nacional de la magistratura y así tenemos y fíjese que en algunos países en el caso de Estados Unidos por ejemplo cuando hay un asunto muy delicado que va que tiene algún tipo de ingrediente político y de corrupción se nombra un fiscal especial pero no un fiscal especial como nombramos aquí que es un un ayudante del procurador general de la república que lo inviten con carácter especial para determinados casos no un fiscal independiente especial dedicado a su y que sería mejor doctor ahora legislar para tener un fiscal especial designado por el consejo nacional de la magistratura solo para los casos de corrupción administrativa o modificar el componente del consejo de la magistratura sacar el el procurador e incluir lo que se ha nombrado el procurador por el consejo de la magistratura si yo creo que si cual de las dos alternativas sería primero yo estoy de acuerdo que eliminen que excluyan al procurador general de la república no a este no a cualquiera que lo excluyan de que sea de que forme parte del consejo nacional de la magistratura y estoy de acuerdo con el procurador general de la república no solamente para los casos de corrupción sino para todos los casos que el procurador general de la república sea designado por el consejo nacional de la magistratura cuando hablamos de eso yo recuerdo que el presidente el presidente de la universidad me dijo no yo no estoy de acuerdo porque el presidente de la república de una manera o de otra tiene que tener actos de presencia en el poder judicial y solamente a través de la procuraduría general de la república lo tenemos o sea que pero yo entiendo yo creo perfectamente de que debe primero el procurador debe ser excluido ¿se podría habilitar otra vez los jueces que investiguen en el código procesal penal? ya es más difícil porque ya los jueces se están formando los jueces de ahora hay que tomar mucho en cuenta la cultura de un juez de ahora no es la cultura de un juez por ejemplo del 97 cuando nosotros llegamos ya los jueces de ahora están más imbuidos de respecto a los derechos humanos los derechos fundamentales o sea hay una cultura jurídica totalmente distinta ese carácter de tutelaje de tutela a los derechos el debido proceso o sea la situación es totalmente diferente doctor hace unos años en el país se popularizó la siguiente frase choque de trenes y esa frase en su persona fue la que detonó una gran inquietud a raíz de la creación del tribunal constitucional y la suprema corte de justicia entonces usted vaticinó que iba a haber un choque de trenes entre ese tribunal constitucional y la suprema corte de justicia a 10 años de la existencia del tribunal constitucional y la permanencia de la suprema corte de justicia existe ese choque de trenes o existe ya armonía entre los dos tribunales no no ha existido o sea en algunas ocasiones ha existido yo tengo que ser que muchas sentencias donde las decisiones de la suprema corte de justicia han sido objeto de anulación por parte del tribunal constitucional ahora quizá si usted me preguntara bueno usted usted ha cambiado de opinión con respecto al tribunal constitucional mire yo creo que en la actualidad siendo justo el tribunal constitucional ha tenido más luces que sombra ha tenido más luces que sombra yo mantuve una posición muy rígida con respecto oponiéndome a la creación del tribunal constitucional porque yo no quería que a mi corta a mi suprema corte me le quitaran atribuciones pero lo que pasa es que el tribunal constitucional contrario a lo que se cree que fue una una necesidad institucional no fue una salida política fruto del pacto de las corbatas azules entre leonel fernández y miguel valga marco porque primero el presidente fernández necesitaba una repostulación había que había que rehabilitarlo había un acuerdo de una manera de otra con el prd a esos fines de la creación del tribunal constitucional fíjense ustedes que mucha gente no recuerda que la en la primera ocasión que se sometió el proyecto de reforma constitucional durante la asamblea revisora se aprobó la creación de una sala dentro de la suprema corte de justicia que era la propuesta de nosotros como es en Francia como es en 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 Costa Rica dentro del mismo que fue una dependencia de la suprema esa era la posición y se aprobó pero luego del pacto de las corbatas azules se eliminó se eliminó entonces todo lo que estaba de acuerdo Reynaldo Párez César Pina Toribio Leonel Fernández Rafael Alburquer que estaban totalmente de acuerdo y ninguno me puede desmentir estaban totalmente de acuerdo en que de que fuera una sala constitucional dentro del tribunal de la suprema corte de justicia dieron marcha atrás así como está la penal la civil igual y que es en Costa Rica Costa Rica es una dependencia muy autónoma muy autónoma pero están la misma independencia que pueden tener en otras salas pero yo no creía y todavía tengo mi reserva de que si fue conveniente o no la creación del tribunal constitucional lo cierto es que ha habido de cierta manera fricción entre dos tribunales lo ha habido lo que pasa es que usted lo mantiene eso o lo cambia lo valora de que lo hay el choque no no es que ha existido el choque de tren y va a seguir existiendo por la naturaleza misma del tribunal constitucional es que además hay mucha gente doctor que pasó lo que usted decía que la gente lo va a ver como otra instancia aquí llevan todo al final todo es que yo dije y lo repito hoy los pleitos se sabe cuando comienza cuando termina así es aquí entiende uno que porque la suprema corte de justicia le dio ganancia de causa ya no falta tribunal constitucional y aquí hay casos yo tengo más de 10 sentencias del tribunal constitucional que ha anulado sentencias de la suprema corte de justicia si yo hubiera estado en la suprema corte de justicia quizás hubieran salido a la opinión pública esos casos pero se han mantenido muchas reservas finalmente por mi parte michel y me gustaría que el doctor nos permitiera hacerle la siguiente pregunta doctor usted está ranqueado a nivel jurídico tiene un nombre lo conoce la mayoría de la población no se le ha acercado a alguien hacerle una propuesta política para que usted opte en algún momento por un cargo de elección y segundo me gustaría saber viendo el acontecimiento político dominicano la situación como está hoy día usted cree que habrá segunda vuelta para el 2020 la primera muchas personas se me han acercado diciendo que eso mismo que usted dice pero que yo tengo condiciones que yo soy el hombre que estoy muy bien valorado que ellos tienen los números pero como decía Casimiro Castro yo estoy muy viejo para sembrar zapote zapote tarda mucho tiempo para para ver los frutos y siempre recuerdo dos casos posiblemente dos de las personas que salieron mejor valoradas de la posición que respectivamente ocupaban una Roberto Saladín que salió muy bien pero entendió o lo hicieron entender que tenía condiciones para ser presidente de la república y fundó un partido y se candidatió y el segundo fue César Estrella Saladá posiblemente uno de los prohombres del país que salió de la junta central electoral realmente muy corto entonces yo entiendo que sería el error de mi vida pretender que yo tengo condiciones para ser presidente de la república o cualquier otra posición lo que pasa es que cuando usted se lleva y cree que se mira un día en el espejo porque Francia mi esposa me dice tú tienes condiciones para ser presidente yo me miro en el espejo y dice sí pero es verdad y yo vengo aquí y ustedes me lo dicen y yo sigo creyendo y salgo a la calle y me saluda la muchacha y me dice sí presidente entonces uno llega a creerse todas esas cosas yo creo que no no primero yo no tengo la madera de político por lo menos el político como se entiende en la república dominicana que tiene que transigir con muchos de sus principios yo no transigo con mi principio ni con mi independencia eso con respecto a la a la a la primera pregunta la segunda era habrá segunda vuelta para el 2020 yo creo que sí yo creo que sí como estoy viendo las cosas porque el el elemento leonel fernández ahora el la participación de leonel fernández ahora en este proceso todavía va a diversificar más diversificar más las opciones que se tienen y hoy obviamente va a haber mayores mayores divisiones hay un pacto de muchos partidos esas alianzas siempre son diversidades que son convenientes porque mucha gente se reparte posiciones pero yo creo que va a haber una segunda vuelta doctor no quiero terminar sin que usted no repita un mensaje que hace un momentico usted le pidió o le dio a los partidos una petición a los partidos políticos de que apoyen a esa junta central electoral y de que hay que hacer en este proceso para que tengamos una sociedad mejor y unos resultados exitosos no tengamos problemas en República Dominicana con todo lo que tenemos verdad pero que no tengamos problemas también con los procesos electorales mire yo me atrevo Michel a hacer un vecino la estabilidad de la democracia dominicana va a depender de los resultados de las elecciones del año que viene y las elecciones del año que viene va a depender del grado de confianza que tenga la junta central electoral si los partidos políticos quieren evitar un debacle para el próximo año debemos de someternos a hacer desde ahora las observaciones correspondientes a la junta central electoral pero jamás cuestionar los resultados yo conozco a cada uno de los integrantes de la junta central electoral y yo me atrevo a dar fe y testimonio de que son personas serias de que son personas honestas hombres y varones y que están comprometidos con el mejor con los mejores intereses del país yo creo que a esta junta central electoral hay que apoyarla bien doctor muchísimas gracias por estar con nosotros en síntesis la verdad que en este momento la presencia del doctor Jorge Subero Iza en este programa contestándonos a toda esto a estas interrogantes que tenemos los dominicanos en estos momentos de tantos cuestionamientos sobre todo al sistema de justicia que usted conoce también muchísimas gracias magistrado por estar con nosotros y le agradecemos de nuevo su presencia vamos a decir que le agradecemos al doctor Jorge Subero Iza ex presidente de la suprema corte de justicia que nos acompañó en el día de hoy muchísimas gracias que nos acompañan en el día de hoy